Antes se llamó a una sesión, muchos diputados no pudieron llegar a la sesión porque no diputados de ambos espacios políticos, pero inclusive del propio Frente de Todos que no consiguió el quórum. Evidentemente hay un interna, si puedo resolver, mucha gente también no pudo llegar. No pudo llegar porque una cosa es tomarse un auto desde acá y llega a Buenos Aires, no sé horas, y otra cosa es de Río Grande o de Ushuaia. Pero no dar cuero no significa no estar de acuerdo con algo. Yo estoy de acuerdo, por supuesto, con la ley del sistema previsional de los viñateros y lo cual voy a levantar las dos manos en la sesión que viene para votar. Y la voy a votar a favor como corresponde. Lo cierto es que es imposible de la forma que actúa el oficialismo, que es lo que hace, impone el tema y no te deja que incorpore el tema. Yo como otro diputado queríamos incorporar el tema de emergencia hídrica para la provincia de San Juan, otro diputado del tema de la ley de emergencia educativa, otro la reforma de la ley de alquileres, imponen los temas los oficiales. El primer modo así te imponen los temas y te dicen o es esto o es nada. Y ante esta circunstancia no tengo ganas de ceder, no tenemos ganas de ceder, es esto, nada, duda, esta forma, no podés pensar, no podés decir, no podés hacer. No es así. Y estas cuestiones se van dando, ¿no? Y evidentemente, bueno, no consiguen el quórum. Bueno, si vos realmente querés imponer todos los temas, tenés que tener y garantizar el quórum en la propia fuerza que lo pone. Ahora, si no, consensuemos y trabajemos no solo, por supuesto, en esta ley tan importante que vamos a aprobar, que es el tema del sector de los viñateros, sino también el tema de la emergencia hídrica e insisto, como otros temas, hablemos del tema de la economía, lo que está pasando en la Argentina, es una cosa tremenda. La vicepresidenta prácticamente marcándole el camino al presidente, seis renuncias impuntáneas de los ministros que responden a Cristina, el presidente cediendo ante todo, y en esto digo ante todo porque tenía tres posibilidades. Primero, o terminaba negociando lo que quería Cristina, o poner una guerra contra Cristina, y ya sabemos que nosotros sabemos cómo termina una guerra contra Cristina. Y la tercera es que un presidente renuncie, y esa es la que menos puede pasar, porque eso es muy malo para nosotros, para los argentinos, y muy malo para afuera también. Entonces, estas son las cosas que importan. Ponerse de acuerdo, miren, llevaron una interna, una interna de un partido político a una crisis institucional. Eso no puede pasar. El argentino necesita estabilidad, tenemos que tener una seguridad jurídica por delante. Hoy no hay confianza en el presidente, y eso es lamentable, porque la decisión que tomen, no lo creen, eso es lo más doloroso. Y la verdad que quien conduce del avión, hoy es él. Y tiene que durar hasta los cuatro años, como corresponde, y que lo tiene que hacer bien, y que vivimos en democracia, y hay que entender, y tienen que entender, que algunos piensan de una manera los argentinos, y otros pensamos de otra manera. Pero no tiene que gobernar para una porción de los argentinos, tiene que gobernar para todos. Seguro. Diputado, pero entonces usted no bajó por qué, por conducta partidaria. No, no, yo no bajé por qué, porque yo pedí en labor, en su momento, que se incorpora la ley de emergencia de aire, que dijeron, esto, tema que nosotros elegimos, y nadie más. Entonces, todo el interloque junto por cambio, dice, no, también estos temas son importantes, había muchos temas. Yo quería ingresar, por supuesto, al que le conviene a mi provincia, que es la provincia de San Juan. Pero evidentemente, eso no se dio porque quería imponer ellos los temas. Cuando vos impones, insisto, no dejas que nadie pueda incorporar los temas. Se trata del tema que ellos quieran. O hacemos lo que nosotros queramos, o no servir. Y la verdad que no es la forma, no tengo, creo que eso no es la forma de moverse la vida, ni en la política tampoco. Se discute, se acuerda los temas. En un congreso, en un recinto, se debate. Pero no dejar que se incorporen temas. Está mal. Esto y nada más. No es chicana partidaria en tiempos electorales. No, no, yo no estoy en eso. Nunca estuve, imagínense, nunca faltó una sesión. Nunca faltó una sesión. Ni, Mac, cuando no eran presenciales y eran mixtas, me iba de acá, pasaba por las cuatro horas que te dejaron en San Luis, por la burbuja esa que te hacían en San Luis, tenía, qué sé yo, 18 horas de viaje. Pero nunca dejé de ir. Y cuando, por supuesto, el presidente de la Cámara dijo, se puede hacer ahora con la presenciabilidad, es lo mejor que nos podría haber pasado. Pero quien le habla... ¿Usted estuvo de acuerdo con eso? La presenciabilidad, sí. Pero siempre. Yo quería que fuera del primer día. Del primer día. ¿Por qué se labura un médico? ¿Por qué se labura un chofer de colectivo? No, porque parte de los diputados... No teníamos cómo llegar a veces. Claro, claro. Pero teníamos que ir en auto. ¿Pero qué problema hay? Todos podemos hacerlo. Sí. No, decía, porque parte de los diputados juntos por el cambio se pusieron a eso, a volver a la... No, muy poco, porque hubo un comunicado. Y no, la verdad que la mayoría, por eso se hizo un comunicado, donde todos, excepto, por supuesto, aquellas personas que tenían una enfermedad preexistente, ¿no? Tampoco era, pero yo era lo que decía, presenciabilidad permanente. Diputado, ¿no hay riesgo de que esta decisión de juntos por el cambio de no bajar les demanden a los políticos en estas elecciones? Yo no sé si verlo de esta manera, porque si no, no ven la realidad. Porque si a vos te imponen algo... Porque digo, en tiempos electorales se hacen varias lecturas, ¿no? Si a vos te dicen a vos, vos sos el conductor, y te dicen, mira, vos te querés expresar el programa, y te dicen, mira, del piso de la projía, y te dicen, mira, vos vas a hablar de esto, vas a decir esto, entonces no vas a poder invitar a nadie, no puedes decir esto, ¿no? ¿Qué vas a hacer vos? No, de esa manera no vas a ver el programa, ¿no? Claro. Y bueno, esto es lo que pasa. Entonces, para ese programa, no, hagamos un programa de decir, che, colaborado con esto, esto te va a sumar al programa. Bueno, lo mismo pasa en la Cámara de Diputados. No puedes ponerte encima, me entiendes. Esto o nada. Y así se maneja, y eso es lo que duele. A ver, cosas que ya no funcionan, que tienen que quedar en el pasado, hoy pasa por otro lado, pasa por los acuerdos, pasa por sentarte, chalar, discutir temas que le interesan a la gente, cómo hacemos para que los jóvenes empiecen a tener oportunidades, cómo hacemos para que vuelva la cultura y el trabajo, cómo hacemos para que tengamos la posibilidad de hablar realmente de la educación, cómo hacemos para que combatamos la inflación, no le alcanza a nadie, cómo hacemos para que el cálculo de la forma del jubilado que cobra vuelva a la variante de la inflación, porque la verdad es que la inflación, de esto yo le sigo jubilado, y de todos los asalariados, pero de los jubilados, imagínense. No, le preguntaba esto, diputado, porque ayer justamente varios diputados del Frente por el Todo salieron en todos los medios de comunicación, porque ayer fueron en el centro de la escena diciendo que esto es chiscana política y que Juntos por el Cambio quiere imponer los temas para después de las elecciones. ¿Cuántas veces bajaron a dar cuoros en ello? ¿Cuántas veces? Muchas veces, el año, claro, fíjense, en el mandato anterior. Claro. Nunca bajaron a dar cuoros. Claro. Nunca bajaron a dar cuoros. Y eso es lo que... Se quejan de algo, digamos, cuando uno genera una sesión e impone todos los temas y no deja que nadie... Bueno, te garantizas tu propio... El fracaso fue es que no cumplieron ellos con los que... Con sus propios diputados que dijeron que iban a venir o no pudieron llegar o tuvieron un... No sé qué habrá pasado. Porque había provincias que tenían un serio problema con el tema de la ley de etiquetado frontal. Sobre todo algunas del norte. Y entonces, pero bueno, y algunos del sur. A veces no piden de Ushuaia en auto que tenés todos tres días a Buenos Aires. Porque no la podés hacer todo el tirón. Bien. Y te avisan muy poco tiempo antes. Y la verdad es que los temas se tienen que estudiar, se tienen que debatir. Por supuesto que yo estoy a favor y voy a decir siempre a favor. Por eso digo la ley de emergencia hídrica que nos traería muchísimos beneficios a San Juan Emil. En principio, hay un fondo, por una ley, que se llama FONAD, que es un fondo de mitigación para desastre agropecuario o emergencia agropecuaria. Y se generan partidas presupuestarias para época de emergencia para un caso como el nuestro. Y eso llevaría para hacer obra de infraestructura, para alivianarnos, la falta de recursos hídricos, como pozo, etc. Tendríamos a eximisión de algunos impuestos nacionales para los pequeños y medianos, en estos casos, productores. Hoy, para darte un ejemplo, un productor que tiene 30 hectáreas, productor pequeño, que tiene 30 hectáreas, tiene 30 hectáreas y necesita regar de manera con bomba hidráulica, ¿no es cierto? Y el 30% de los productores de San Juan se maneja de esa manera, son electrodependientes. Le llega una factura en mayo del 2019 de 150 mil pesos. Estamos hablando en mayo de 50 años. Sé que ahora mucho más. Es imposible para un productor. Entonces, con la ley de emergencia podríamos obtener crédito a tasa cero, podríamos obtener una exención de las alícuotas de los derechos de exportación, podríamos acceder a ampliar un fondo para aquellas personas que han trabajado de manera temporaria de manera sistemática, poder tener la posibilidad que se cubra eso. Bueno, estas cosas son las que nos importan y tanto como la ley para los trabajadores viñateros con este nuevo sistema de jubilación es que la vamos a apoyar con todas las manos. Lo que no podemos dejar de hacer es que ellos vivan imponiendo. Hoy me parece que la política pasa por otro lado, ¿no es cierto? Del diálogo. Más diálogo, menos grieta. Pero si la grieta la tiene hasta el propio gobierno adentro, insisto, esto no lo digo, como una... Pero es verdad, esto lo vimos todos en la televisión. De todas maneras, uno habla grieta como cosa nefasta, ¿no? Muchos coinciden de que hay mucha más grieta fuera del país, en otros lugares del país. La verdadera grieta es entre la política y la gente. Claro, exactamente. Entonces, esa es la verdadera grieta. hay una cuestión gruesa de no credibilidad a los políticos que eso lo tienen que subsanar. Pero, por supuesto, porque además es una actividad noble si se hace bien. Seguro. Lo decía San Angustín, no lo decía él. Bueno, lo suyo, lo que quiere incorporar como nuevo tema será la semana que viene, entonces. Dios quiera que lo incluyan, porque es muy difícil tratar cuando tienen el número. Por eso yo siempre digo, cuando uno, y vota ahora, tiene que poner equilibrio. Cuando una sola, digamos, una facción tiene todo el poder, o hacemos lo que quieran, o no hacemos nada, ahí se complica la cosa. Bien. ¿Por qué? Y porque imponen todo. Seguro. Cuando llegan, bueno, quisieron imponer el número y no llegaron. Esta vez no les salió. Pero generalmente pasa que tienen el número. Seguro. debatimos el tema de esto. Y en ese recinto que estamos viendo ahí, en ese recinto tiene que haber temas que le interesan a la gente. Seguro, seguro. No temas por ahí que son, como por ejemplo, querían debatir la reforma judicial. ¿A usted le parece que es una prioridad? No. Querían debatir el observatorio novio, que era para que controlaran al periodista el contenido de los programas que tenían. Querían debatir ahí el lenguaje inclusivo. O sea, ya lo hicieron. Quisieron el año pasado debatir el tema del aborto. ¿Era prioritario una pandemia el tema del aborto? No. Pero bueno, ahí tenía que inerir el presidente con el tema de trabajo. Querían debatir, ahora quieren debatir el tema de la despenalización de la marihuana. ¿Usted cree que hoy, en el medio de un contexto de una pandemia, es una prioridad? Porque si no las guardamos, vamos a seguir viviendo igual. Seguro, seguro. Si le seguimos diciendo así, nos llevan a los tropezones, nos llevan a los... No, así no es la vida. Y yo no estoy dispuesto por lo menos a eso. Diputado, ¿cómo comenzó la campaña política? Comenzó siempre con la expectativa, tenemos la posibilidad de poder hoy desarrollar... ¿Cuál es la expectativa? ¿Repetir el resultado? ¿Aomplearlo? La expectativa es ganar. Ganar. Estamos a cuatro puntos. Si usted pregunta en una encuesta, cuatro puntos sería un empate técnico. Bien. Bueno, eso. Hacer dos fuerzas que compiten para ganar. El frente de todo, el frente junto por el cambio. ¿Le van a llamar a Consenso y Chico Alastro? ¿Se van a reunir? Yo no tengo en lo particular ningún problema con el sector de Consenso. Es una opción y para eso... Arancibia fue duro con ustedes. Es que, a ver, yo en estas cuestiones me parece que yo no estoy vendiendo la pelea en las discusiones inocuas que no tienen sentido. En definitiva, él es parte de una posición, compitió. Nosotros sacamos 38 puntos muy cerca de ganar y la verdad que creo que se van a hacer dos fuerzas las que van a competir para ganar. Si gana el frente de todo se va a quedar con diputados y si gana el frente de todo por el cambio se van a llevar dos. Dos y uno va a ser. Bueno, pero lo que pasa es que ustedes no le responden a Consenso y Chico Alastro. Arancibia dice que ustedes son una oposición complaciente, que la verdadera oposición es él. Bueno, está bien, si él quiere hablar ¿por qué quiere hablar? Mire, yo le voy a ser sincero, no hay que subestimar a la gente. La gente en el 2019 votó para oposición. Sacamos un 35% me tocó sacar para gobernador a mí en lo particular y un 38%, casi 39% como diputado nacional. Nosotros tenemos senadores nacionales, diputados nacionales, intendentes, decenas y decenas de concejales. ¿Quién es la oposición? Y compartimos un bloque en el presidente. Bueno, pero es que de nuevo, hace poquito. Está bien, bueno, yo lo entiendo y yo lo respeto también, no soy un... Lo entiendo y lo respeto. Y que es lo que creo yo y honestamente que se va a dirimir en terrofuerza. Y hay mucha gente que no fue a votar. Pero, ¿y dónde cree usted que nace ese enojo, entre comillas, por decirlo de alguna manera? Porque no aceptaron ir con ellos. Se podía en un principio porque había funcionarios nacionales que estaban, que respondían al gobierno nacional en funciones. Y la verdad que de nación dijeron, esto no puede pasar, es un funcional nacional que esté. Y la verdad que después no se dio porque evidentemente nosotros teníamos coincidencia con muchos de ellos. Inclusive, poderablemente, lo podíamos haber tenido con la ANSI, pero venían todos o no venían ninguno. Así era la historia, venían todos, no venían. Yo no tuve la oportunidad de hablar con ellos, lo hizo Fabián Martín, el intendente de Río Adal. Yo tenía COVID, pero no se dio porque bueno, eran todos y no se daban, no se dio. Pero la verdad que siempre yo, la verdad que debo reconocer que a todos los respetos, no tengo, no tengo problema. Ahora, ¿usted cree que unidos, los dos sectores, opositores, unidos, hubieran llegado a ganar la elección? Yo honestamente creo que vamos a ganar la elección si ponemos mucho fuerza. Yo creo que, a ver, está muy polarizada la elección, no lo digo yo. La Argentina ha elegido entre dos fuerzas políticas. O el frente de todos o el frente junto por el cambio. No hay otras fuerzas, digamos, eso es claro. Y en la San Juan ha pasado lo mismo, porque son elecciones nacionales. Entonces, ¿va a ser el frente de todos que ganan elecciones o va a ser el frente junto por el cambio que ganan las elecciones? ¿Y pero el 9%? Creo que salgó un 8 y pico, pero bueno, que tiene que ver mucho también. Pero sí por eso, también la izquierda sacó 7 puntos, que fue un punto más. Cierto. 8 y 7, 15, sería un 15%. y súmele prácticamente si las PASO del 2019 votaron, fueron a votar, el promedio fue del 78, 79% y ahora ha sido el del 67%. Hay mucha gente que nos va a votar. Yo creo que va a haber mucha gente que va a ir a votar que no lo hizo, que no lo hizo porque está enojada, que está caliente. Y a veces porque su bronca la manifiesta de esa manera con toda la política. Está bien. Lo que creo es que en este momento uno no se puede dar el gusto de no ir a votar, porque hay que votar por defensa propia, hay que ir a votar porque ese día la democracia no nivela todo, ahí no importa. Bueno, hay encuestas nacionales que hablan, que eso los debe dejar pensando ustedes, que dos de cuatro ciudadanos cambian votos generalmente, dicen. Son esas encuestas. Dos de cuatro. Yo había visto una... Para bien o para mal, para favor o contra, digo, se puede dar esa situación. Sí, la verdad no la había visto esa encuesta. Sí he visto una encuesta que se hizo acá en San Juan, un medio donde le preguntaron a la gente si cambiaría el voto y la verdad que el 85%, casi un 85%, un poco más también, de la gente dijo que no cambiaría su voto y tener, pero tenía un 15 puntos de ahí que dice si lo cambiaría o no tendría problema. Bueno, ahí está el tema. Creo que fue la cantidad de gente que no fue a votar, porque mucha gente no fue a votar y está ahí ese 15%. ¿Y qué se le cuestiona en esta época electoral, ¿no? Al gobierno provincial, por ejemplo. ¿Qué a su criterio ha hecho en Madrid? El gobierno provincial, evidentemente, tiene la misma posición que el gobierno nacional. Pues el gobierno provincial, el esquema de ellos está de provincializar una elección que todos sabemos que son nacionales. Entonces, ¿se acuerdan cuando alentaron la elección en San Juan en el año 2019 que la alentó el gobernador? Que para mí, yo lo dije, era una locura porque vamos a gastar plata, tiempo, todo. Pero igual la he decidido adelantar. ¿Y qué decía yo? Vamos a hablar de temas locales porque vamos a discutir sobre qué vamos a hacer en San Juan. Y me decían no que temas nacionales porque se acuerda que estaba... Ahora, son temas nacionales, hay que tardar el tema nacional. Entonces, claramente, si lo que pretenden, quieren provincializar como una estrategia, cosas que no... Yo, mi diferencia con el gobierno provincial la saben todos. Yo, por eso fui candidato a gobernador porque no tengo las prioridades que tienen ellos. Yo creo en otras prioridades y la voy a seguir sosteniendo. Pero bueno, en definitiva, tampoco voy a estar hablando, digamos, si hay una elección nacional sobre temas provinciales porque la gente la vamos a confundir. Mire, en el Congreso de la Nación se debate la fórmula de los jubilados que es nacional, se debate en leyes nacionales o se promueven proyectos de ley, se discuten políticas públicas nacionales los que están ahí los representantes y además, no solo eso, sino que también los códigos de fondo le podría decir que son temas nacionales. No estamos debatiendo particularidad de cada provincia, para eso cada provincia tiene su legislatura provincial. Ya para cerrar, diputado, dicen, 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 he escuchado en varios medios de comunicación que hay dos figuras políticas en la provincia de San Juan que tienen alto concepto en la ciudadanía. Uno es el del oficialismo, es el gobernador Muñat y otro es Fabián Martín de Juntos por el Cambio. ¿Usted cree que es así? Fabián, a ver, primero del gobernador es un hombre conocido por todos y Fabián tengo, a ver, para mí un gran dirigente con un presente extraordinario, con muchísimo futuro, que puede estar a la altura de ser lo que él desea. ¿Futuro candidato o no? Creo que Fabián puede estar, no digo, en particular, eso es cuestión que decir a él, que seguirá en consenso, ¿no? Pero sin ninguna duda, él está preparado o él puede ser, o puede estar en cualquier, pero va a ser un hombre probo, una persona que, no lo digo por el cariño que le tengo, sino también por su capacidad. ¿Y el gobernador que me dijo? Que sí, que me parece que un hombre que puede ocupar cualquier lugar, porque es un hombre que tiene una enorme visión de futuro, tiene capacidad, conoce de administración. Y como sanjuanino, ¿qué le provoca el hecho de que esté conceptuado como para ocupar un cargo nacional como ministro del interior o eventualmente futuro candidato a presidente de la nación? ¿Qué le genera a usted? ¿Uñac? Sí, ¿el gobernador? Mire, a ver, yo creo honestamente que a mí me parece bien que no haya aceptado un cargo de esa naturaleza, porque evidentemente si se lo había ofrecido el presidente, pero que lo saca él a vicepresidente, ¿está bien? Para que quede claro. Entonces, desde el punto de vista humano y político, le diría, más allá que yo estemos en veredas distintas, yo soy una persona que siempre quiero lo mejor para un sanjuanino o para alguien que en definitiva le ofrecieron un cargo a esa naturaleza y iba a poner al presidente que hago el ministro del interior pero sí iba a tener que ver con la vicepresidenta y un día le iba a levantar el teléfono y iba a ser la vicepresidente que... Entonces es muy difícil en ese contexto. Ese contexto es muy difícil. Diputado, ha sido un gusto tenerlo. Muchas gracias a usted. Un placer y seguramente va a ser la primera de muchas oportunidades que tengamos para hablar. Muchas gracias. Muy bien, el diputado nacional Marcelo Rego de Juntos por el Cambio en Dinámica Informativa. Pausa.